¡Qué buena canción! Con las chicas de... ¡Alma Bella! Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Tuvo tomas la fuerza del engaño Y así, así todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué bonita, me encanta esa canción! Del amor a amor no sabes nada No puedo enseñarte mi cariño Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera, a tu camino ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué me gusta! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Lacey! ¡Vamos, Lacey! ¡Vamos, Yolanda, de Alma Bella! ¡La chica de Alma Bella! ¡Oh, por Dios, un infarto me va a dar! ¡No, señor! Por todo el Perú ¡Alma Bella! ¡Lacey Suárez! ¡Vamos, Vitula! ¡Eso, rompen el piso! ¡Cómo dice! ¡Vamos, Vitula! ¡Ay, y dejaste morir el cariño que había en mí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cómo dice! ¡Ay, y tendaste a tu cuerpo y mataste al amor! ¡Canta en ti! ¡Dice! ¿Qué es eso de andar dejando? ¡Oh, tu, 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 tu! ¡Uh! ¿Qué es eso de andar dejando? ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de loco! ¡Los corazones rotos! ¡Eva! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Causachu! ¡Causachu, Perú! ¡Oye, cómo rey su sol! ¡Qué tanto de gusto!